Y bueno, ya sin más, le doy la palabra a las autoridades que nos acompañan, al doctor Francisco Vélez Pliego, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y al maestro Gerardo del Rosal Vargas, secretario académico del mismo instituto, para que den como inaugurada oficialmente las jornadas. Gracias, buenos días. Antes que nada, bienvenidos a este recinto. Para el Instituto, para la comunidad académica del mismo, siempre es un placer el poder promover o albergar este tipo de eventos. Ya es la tercera jornada de carácter internacional, por el perfil de los participantes en el mismo evento. Este espacio que ahora los alberga, no sé si todos lo conozcan, normalmente las jornadas las hemos realizado en la aduana vieja, pero este también es un espacio del Instituto, la Casa Presma. Esta es una casa de finales del XIX y principios del XX. Es una casa porfiriana, totalmente con influencia Arnubó, que me parece que también es un espacio bastante digno para el desarrollo de estas jornadas. Quiero expresarle a los compañeros del Podrado en Ciencias del Lenguaje, el que sean los promotores entusiastas de estos eventos académicos, sobre todo porque colocan en el centro algo que desde el inicio de la presente gestión hemos estado impulsando, que es, lo hemos llamado un diálogo entre saberes, porque se trata efectivamente de poner en contacto, en comunicación, no solamente los saberes disciplinarios que se cultivan en el Instituto, sino otros saberes, los saberes derivados de prácticas profesionales muy diversas, de oficios, de prácticas sociales, yo no sé si bien llamadas o mal llamadas, usos y costumbres, y sus productos y sus referentes, sus lenguajes. Para ello hemos impulsado no solamente el que el Instituto se convierta en un espacio de reflexión, como lo va a hacer este. Va a haber ejercicio, una visualización de un lenguaje, que es el cinematográfico, y bueno, evidentemente las ponencias, las contribuciones estarán girando desde las distintas disciplinas que están concluyendo a este ejercicio, a una mirada, a una lectura, a una interpretación, no solamente la parte técnica, sino también, obviamente, de los contenidos, de los mensajes que este lenguaje está promoviendo e impulsando. Lo mismo hemos hecho con otros espacios del Instituto. El día de ayer inauguramos una exposición, a la cual también les invito a que asistan, en colaboración con una fundación privada, que es una fundación cultural, que se llama Forma, y que alberga el caso de la 2 Norte, 1006, que es otro espacio de la universidad y del propio instituto. Igual, otros lenguajes, está fotografía, hay fotografía y escultura, hay algunas presentaciones audiovisuales, que tienen que ver, justamente, con esta intencionalidad, con esta posibilidad de acercarnos a los seres humanos y sus productos, no solamente en ejercicios acotados desde el punto de vista disciplinario, sino en toda la diversidad que esto supone. Por eso me congratulo el que, la doctora Raquel Gutiérrez en particular, el que el posgrado en Ciencias del Lenguaje, pues sea un activo promotor de este tipo de eventos, que hace posible ir más allá del discurso que pueda tener cualquier autoridad administrativa o académica de la universidad, sino que concreta, precisamente, esta idea, esta propuesta, para trascender, o intentar, en todo caso, trascender, lo que romper los límites que las propias disciplinas, disciplinas, de repente, nos imponen. Los felicito, les doy la bienvenida, y sin más, si me permiten, les pediría que nos pusiéramos de pie para declarar formalmente inaugurado, no sé si ese es el programa o el orden en el que lo tengan, y disculpen que lo haga así, pero tengo otra reunión. Entonces, cumplir con la formalidad de la inauguración, y dejar a los demás compañeros, al maestro Gerardo del Rosal, y a la maestra Hortencia, que esté, perdón, a la doctora Hortencia, que continúen con el programa. Pues, siendo las 9 horas 45 minutos de este día, 27 de octubre del 2016, me permito declarar formalmente inaugurado estas terceras jornadas cinematográficas, deseando que las reflexiones y las observaciones que se desarrollen a lo largo de estas, de las mismas, sean exitosas para todos nosotros. Muchas gracias. Carina Mauro es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente del CONICET, se especializa en teoría e historia de la actuación en teatro y cine, directora del proyecto Los Trabajadores del Espectáculo en Buenos Aires, la especificidad laboral como condicionamiento de su situación social, cultural y gremial, 1902-1955, es también profesora del seminario Teoría de la Actuación, maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino de la UBA, y licenciatura en Artes también de la UBA, profesora titular de Historia Sociocultural del Arte de la UNA, y docente regular de Psicología del Arte también de la Universidad de Buenos Aires. Su ponencia lleva como título La metodología de actuación realista en el cine narrativo de ficción. Bueno, buenos días, muchas gracias por escucharme. Este trabajo es parte de una investigación sobre las características específicas que adquiere la actuación en relación con el dispositivo cinematográfico, entendido como un conjunto de elementos técnicos discursivos de producción y de recepción. En esta oportunidad voy a analizar la pertinencia de la aplicación de la metodología de actuación realista al cine. Muchas veces se dijo que la inadecuación de la expresividad de los actores teatrales al primer plano condujo a la atenuación gestual. Y otras tantas, la atenuación se identificó con la metodología de actuación realista originada en el teatro. Sin dudas, la extraordinaria difusión del sistema Stanislavski promovió que el realismo sea entendido como una suerte de esencia o grado cero de la actuación, adquiriendo un carácter universal y ahistórico que le es absolutamente ajeno. Por tal motivo, la primera parte del trabajo, que yo no voy a leer aquí por una cuestión de tiempo, está dedicada a volver a situar al sistema Stanislavski en el contexto de su surgimiento. También por esa época apareció el cinematógrafo. Diversos autores han señalado que nada en el aparato básico de reproducción de imágenes indicaba el camino hacia la narración o la producción de ficciones interpretadas por actores. Es así que el denominado cine de atracciones no contaba con los rudimentos del lenguaje que terminaron confluyendo en la continuidad narrativa alrededor de 1915. Los primeros films eran una especie de teatro filmado. Cámara fija, colocada a la altura del ojo humano, ante una escena desarrollada sin interrupciones temporales ni escala de planos. La única exigencia para los actores era no permanecer inmóviles ni utilizar gestos convencionales que lo asemejaran a un mimo, según lo señaló el propio Méliès. Por eso, los actores del teatro romántico no eran funcionales para este primer cine. Su gestualidad era demasiado hierática y solemne. Además, el cine era un espectáculo de baja reputación. Los cortos de atracciones eran exhibidos ante un público popular en el seno de espectáculos de números en vivo. Por estos motivos, los primeros actores de cine fueron artistas de variedades. Sin embargo, si el cine se hubiera mantenido como un espectáculo de feria, su futuro habría sido incierto. A la novedad inicial le siguieron entonces una serie de intentos para convertirlo en un espectáculo autónomo. El rol jugado por el actor en el devenir comercial del cine fue fundamental en tanto foco narrativo que atrajo al público burgués. Porque para captar al público de las capas medias o acomodadas, no solo se abrieron salas especializadas, sino que se recurrió a sus hábitos de consumo cultural. Vinculados con la generación de ficciones con aspectos referenciales reconocibles como las que ofrecía el teatro realista de la época. Esto es lo que propone el denominado cine de arte surgido en Europa alrededor de 1908. Mediante la fórmula actores famosos en obras famosas, adoptada luego por Adolf Zucker en los Estados Unidos, el cine abandonó su categoría de espectáculo de feria y atrajo a la burguesía. La utilización de actores famosos fue un elemento fundamental para ello, al brindar la posibilidad de seguir e identificarse con un personaje. Solo posteriormente, esta estrategia comercial se internalizó en el propio lenguaje cinematográfico. En el intento de proporcionarle un fundamento diegético a todo elemento presente en el film, el cine se organizó en una narrativa ficcional, ilusionista, realista, anclada en la verosimilitud temporoespacial y en personajes motivados psicológicamente. Esta narrativa lineal, causal y centrada en el personaje, involucró una serie de planos, posiciones y movimientos de cámara que fragmentaron la acción y el cuerpo del actor de cara a su reconstrucción en el montaje. El cine comenzó entonces a reclamar un nuevo tipo de actor, cuyo desempeño se ajustará a esta fragmentación del plano. En este sentido, el reclamo de precisión y atenuación gestual no se fundamenta en la adecuación a un referente identificable, sino en la necesidad de que la presencia del actor no rompa la ilusión referencial producida por la continuidad de la narración. Por tal motivo, la autonomía del desempeño actoral en el teatro, en el que las acciones y los gestos del actor bastan por sí mismos para producir actuación, debió ceder a la fragmentación y manipulación por parte de una instancia externa y extemporánea. ¿Qué significa esto? Que en el cine, acción actoral y actuación no coinciden. El surgimiento del cine promovió dos alteraciones inéditas que modificaron los propios basamentos del arte actoral. Primero, la separación entre actor y espectador. Y más tarde, la fragmentación del cuerpo y la descomposición de la acción. Así, la consolidación del lenguaje cinematográfico trajo aparejada la no coincidencia entre el desempeño del actor durante la toma, la acción actoral, y la actuación en tanto enunciado final ofrecido al espectador. Entonces, mientras en el teatro el desempeño actoral concuerda con el propio enunciado artístico, tanto en duración como cualitativamente, en el cine la acción actoral se reduce a pequeños momentos fragmentarios reiterados que luego serán seleccionados y combinados en un enunciado que difiere y excede a los mismos. De este modo, el dispositivo cinematográfico le impone al actor la renuncia a producir actuación en favor de aportar elementos para la construcción de una actuación a los que denominamos trazas de actuación. El principal objetivo del actor de cine será el de brindar la mayor cantidad de trazas de actuación de calidad para que puedan ser utilizadas posteriormente en el montaje para provecho del film y de su propia carrera individual. En este contexto, la influencia de cualquier metodología empleada por el actor es muy relativa porque los lineamientos estéticos y referenciales del enunciado final van a ser el resultado de una combinación de fragmentos de distinta índole realizada por un tercero. En el teatro, la ilusión referencial realista deriva del ocultamiento del proceso de enunciación mediante la generación de una fluidez en la representación. En este proceso, es fundamental el desempeño del actor, quien no debe romper esta continuidad rítmica. Y esto lo consigue a través de la introyección de la trama, que es lo que está implícito en la noción estaneslaskiana de vivencia, y a través del desentendimiento por el espectador, implícito en la noción de cuarta pared. En el cine, en cambio, la generación de continuidad narrativa es un proceso que tiene lugar por fuera del momento del desempeño actoral. De hecho, implica la manipulación externa del material aportado por el actor en función de causar una ilusión referencial como efecto de sentido. Por otra parte, es necesario problematizar en la adecuación de la actuación vivenciada al desempeño actoral frente a la cámara. El pasaje a la acción es un punto ciego de la metodología de actuación realista, que dificulta su empleo tanto en teatro como en cine. En efecto, es el propio planteo estaneslaskiano el que deja irresuelta la cuestión de la acción, aspecto que se profundiza en Strasberg. Partiendo de la premisa de que los signos exteriores de la conducta son motivados por emociones, Stanislavski solo se dedica a trabajar sobre ellas, pero permanece inexplicado de qué manera se produce el pasaje de la vivencia interna a la acción. Se supone que si una acción o un gesto están vivencialmente motivados, esto por sí solo garantiza que no sea ni exagerado, ni imperceptible, ni confuso o incongruente con la situación representada. Pero aunque esto fuera así en la escena, ¿es posible frente a la cámara? Si en la actuación realista la forma, calidad y medida de acciones y gestos son cualidades estrictamente derivadas de los sentimientos experimentados por el actor, esto no necesariamente es suficiente o adecuado a la cámara. Una conducta vivencialmente motivada podría resultar exagerada para el primer plano o imperceptible en el plano general. De hecho, y tal como lo plantea Jacqueline Nakach, hasta los movimientos de la boca al hablar normalmente deforman el rostro de una manera que resulta desproporcionada en el tamaño del primer plano, por lo que el actor experimentado debe reducirlos al mínimo. La actuación que solo responde a la vivencia no solo podría generar movimientos corporales exagerados, sino también fuera de cuadro, lo que resultaría incomprensible produciendo equívocos en la narración. Al respecto, el actor Michael Caine advierte que la realización de películas es en primer lugar un proceso técnico, que el actor debe conocer para ajustar su desempeño al tipo de plano y al resto de los planos a filmar. Por un lado, la fragmentación del rodaje no permite dejarse llevar por la totalidad emocional de la obra, pero por otro, el actor es el responsable de la continuidad entre plano máster y primer plano. Por este motivo, la actuación exige una concentración y racionalidad de extremas, dado que la cámara capta hasta la más mínima vacilación. Resulta paradójico que Caine recomiende utilizar la memoria emotiva y sensorial, pero no para rescatar vivencias del pasado, sino para recuperar elementos del rodaje del plano general durante el rodaje del primer plano. La concentración rige incluso en el juego con otros actores, al punto que Caine aconseja que antes de dejarse llevar por la exageración de un compañero de escena, es conveniente mantener la atenuación, aún sacrificando la interacción, pilar de la actuación realista. De esta manera, el actor se asegura la aportación de una traza de actuación adecuada, que podrá ser luego montada por el director, ganando además un plano de reacción. Esto es absolutamente contrario a las pautas de actuación vivenciada, donde la interacción con otros actores es fundamental para producir la ilusión referencial. Por consiguiente, el único parámetro al que la acción actoral debe adecuarse es la cámara, dado que los personajes y sus relaciones serán construidos luego en el montaje. Pero podrán serlo, sí y solo sí, las trazas obtenidas, las trazas de actuación, perdón, obtenidas durante el rodaje, son utilizables. Es decir, si las acciones y gestos del actor son precisos en función del tipo y duración del plano, pero lo suficientemente abiertos a las innumerables combinaciones posibles con otros planos. Las emociones y sentimientos, e incluso el propio cuerpo, serán construidos en y por la discontinuidad, lo que relativiza la injerencia que su existencia previa pueda tener en el registro fílmico. En este sentido, el montaje releva al actor de sentir y muchas veces de accionar. Esto es lo que se halla en la base de nociones de las nociones de atenuación gestual, gesto técnico, infractuación o underplay, que no son asimilables al naturalismo. En primer término, porque serán parámetros exigibles en toda actuación, incluso en films no realistas. En segundo lugar, porque el naturalismo puede llegar a ser hasta contradictorio respecto de la actuación atenuada. La actuación naturalista no se ajusta al registro fílmico porque se despliega en la sucesión temporal y en la continuidad espacial, mientras el cine exige la fragmentación y descomposición e incluso el falseamiento de miradas, la simulación de interacciones inexistentes, la supresión total de expresión, o la realización de movimientos forzados en función del encuadre, al punto tal que cámara y vivencia parecieran excluirse mutuamente. En varios de los escasos análisis específicos sobre la actuación en cine, la exigencia de atenuación gestual se entiende como la capacidad del actor de ser frente a la cámara en oposición al hacer propio del despliegue de una habilidad. Pascal Bonitzer afirma que gestualidad, concentración y neutralidad son las tres etapas de una progresiva domesticación del actor por lo alto, es decir, por el rostro. En sus inicios, el cine habría sido inocente, alegre y sucio, pero con la integridad narrativa se volverá obsesivo, fetichista y helado. Para Bonitzer, la suciedad no desaparece, sino que está interiorizada, desplazada a la mirada, al registro del deseo. El efecto Kuleshov se basa en la interpretación de los deseos. En estos términos, el actor que actúa, que muestra una habilidad, incluso experimentar una vivencia, atenta contra la contigüidad que el espectador construye interpretando su deseo según lo que el montaje le sugiere. En este contexto, la autosuficiencia de la actuación vivenciada no le dejaría espacio al montaje. Así, en la plasticidad emocional de la imagen fílmica, la vivencia se convierte en ruido. En este sentido, Nakach afirma que en el cine el prestigio de lo verdadero tiene sus límites, dado que hacer ostentación de determinadas aptitudes ante la cámara promueve que el film se estanque en esa suspensión. Esto provocaría que el proceso de ficción se viera amenazado por el valor documental que la acción real producida por el actor inyecta en la imagen. Para Nakach, los comportamientos certificados como reales no solo no pueden garantizar los efectos de verdad, sino que los comprometen. Siguiendo estos razonamientos, mientras en el teatro la actuación vivenciada garantiza la continuidad rítmica de la representación, base de la ilusión referencial, en el cine atentaría contra la misma interrumpiendo la fluidez del relato. La autonomía formal y semántica de la actuación vivenciada produce una detención, un intervalo generado por intensidad, un exceso en el fluir de la narración. De este modo, es probable que de producirse la actuación vivenciada no sobreviva al montaje, excepto que se trate de una decisión estética explícita del director que solo tendrá significancia en tanto se distingue del resto del film o en tanto conforme un estilo personal como es el cine de John Cassavetes, por ejemplo. Fuera de estas decisiones de dirección, la actuación vivenciada es invisible en el cine. Con esto no negamos que el actor de cine no sea un creador ni afirmamos que se reduce a mero material plástico. Pero tampoco creemos conveniente sostener el estatus artístico del actor a partir del traslado acrítico de la metodología de actuación realista al desempeño frente a cámara. El ejercicio del oficio actoral en cine implica una serie de saberes y destrezas que el actor pone en práctica antes, durante y después del rodaje y que tienen por objeto producir trazas de actuación de calidad en el set y defenderlas de cara al montaje. Para eso, el actor debe conocer las posibilidades técnicas, narrativas, comerciales y hasta publicitarias del medio cinematográfico, lo cual no está contenido en ninguna metodología de actuación teatral. Fundamentalmente, el actor debe comprender que ni la expresión visual ni los efectos semánticos del enunciado fílmico serán el resultado directo de sus emociones y acciones. Antes bien, la especificidad del desempeño actoral en cine consiste en producir un material apto para cualquier combinación posible, por lo que toda determinación emotiva demasiado acentuada disminuirá esa virtualidad. Por consiguiente, hallamos que, contrariamente a lo que propone la metodología de actuación realista, las acciones y gestos del actor cinematográfico deben ser controlados y precisos, tanto en cualidad como en tiempo, según el tipo de plano y el movimiento de la cámara. No obstante, lo desarrollado, es evidente que en el imaginario asociado a la actuación cinematográfica la metodología realista está magnificada. Consideramos que esto se explica porque brinda algunas ventajas operativas en momentos muy específicos del trabajo actoral. Más exactamente durante la preparación del papel, antes del rodaje y exteriormente al momento de la toma. Sin embargo, el actor deberá encontrar luego herramientas para traducir el material obtenido a las necesidades técnicas de la acción frente a cámara. Otra ventaja que presenta esta metodología es la posibilidad de atender un puente comunicativo entre actor y director al brindar una serie de palabras cuya extendida vulgarización crea la apariencia de un lenguaje compartido. Entonces, si bien la metodología realista no se adecua al desempeño actoral en cine, aporta un imaginario y un vocabulario que en ausencia de herramientas más específicas permite la comunicación con el actor. Resta en analizar las relaciones del desempeño actoral con las operaciones narrativas tendientes a generar irrupción referencial y con la impresión de realidad generada por el propio aparato de base. Este es un aspecto esencial en la producción del realismo como efecto de sentido, lo cual influye directamente en la percepción de las actuaciones cinematográficas como realistas independientemente de la metodología utilizada por el actor. En este punto cabría preguntar si existe una actuación cinematográfica que no posea efectos de sentido realistas. Creo que para continuar el análisis en esta dirección es fundamental distinguir tres aristas del realismo que generalmente se perciben fusionadas. Por un lado el realismo es un modo de producción de determinado tipo de enunciados fílmicos. Por otra parte el realismo es un efecto de sentido, la concreción de una ilusión referencial o de transparencia. Y por último el realismo es una metodología para producir actuaciones. Considero que es necesario analizar estas categorías en relación con el dispositivo cinematográfico y con las diversas etapas de producción de un film. Muchas gracias. Juan Carlos Reyes Vázquez él es doctor en creación y teorías de la cultura, maestro en lengua y literatura hispanoamericana y licenciado en ciencias de la comunicación. Ha sido becario de Conacyt, fue SCAP y el FONCA. Como realizador cinematográfico ha dirigido o escrito más de 10 cortometrajes que han ido a diversos festivales nacionales e internacionales y además es profesor investigador de tiempo completo del departamento de ciencias de la comunicación de la Universidad de las Américas en Puebla. Su ponencia lleva como título la narración cinematográfica ante las mediaciones de la digitalización. Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, estas líneas se sentan de manera específica en los profundos cambios que la digitalización no simplemente como tecnología sino como un proceso y lógica epistémica de producción han impactado la narrativa cinematográfica contemporánea. De esta manera mi idea es poner en tela de juicio la capacidad de la teoría clásica cinematográfica para dar cuenta de las transformaciones que la digitalización ha provocado en el cine para lo que será necesario discutir de dónde provienen y cuáles son esas premisas que pueden estar perdiendo vigencia. esta investigación que lleva ya tiempo ha ido desde analizar simplemente por qué lo narrativo le fue impuesto al cine o por qué decidió ese camino como decía ahorita Karina hasta intentar hacer propuestas de cuáles son las nuevas narrativas cómo ha impactado las prácticas sociales el hecho cinematográfico como hecho social el estatuto del artista cinematográfico y otras vertientes. Entonces si el punto de partida es concebir la digitalización como un proceso generador de prácticas podríamos en lugar de hablar de lo digital hacerlo sobre mediaciones o prácticas digitales. Esto sin duda nos hará profundizar en las preguntas centrales a las que pretende responder este texto. ¿Dichas prácticas digitales exponen un cambio en los modos de narrar en el cine? ¿Sigue siendo la narración el modelo textual más empleado en la realización cinematográfica contemporánea? Y finalmente ¿estas prácticas digitales entendidas como mediaciones implican un cambio epistémico en lo que se refiere a pensar, hacer y ver el cine en la actualidad? La teoría clásica cinematográfica en buena medida por partir de la teoría y entendimiento que se tenía de la novela del siglo XIX ha perdido cierta capacidad de dar cuenta de muchos fenómenos del cine contemporáneo, ya que dicha teoría estaba pensada para un cine analógico o análogo que empleaba ciertos procesos y prácticas de lo que constituían como hecho colectivo y social. ¿Qué ocurre? Me pregunto si varias de estas prácticas se modifican sustancialmente. Para objetivos de este texto la definición del término mediación es decir particularmente porque existe tanto trabajo hecho a partir del texto de Martín Barbero la definición que más nos interesa es aquella en la que se entiende mediación como práctica es decir como un modo de acceder y por lo tanto comprender el medio con el que se establecen relaciones de diversos índoles. De esta manera nos interesa ser evidente una migración hacia una visión que analiza cómo los textos mediáticos se incorporan a las prácticas socioculturales de sus receptores y usuarios. Nos parece que la aportación más relevante al respecto es la propuesta por Nick Coldry quien plantea quien lo que plantea es que este nuevo paradigma pide observar los medios no como una producción textual o económica sino como una práctica. Dice el autor que este acercamiento concibe a los medios como un conjunto abierto de prácticas relacionadas o orientadas alrededor del medio. El potencial de esta reformulación apunta el autor se clarifica únicamente cuando miramos de manera más detallada debates recientes sobre las prácticas en general en las ciencias sociales. En cuanto al asunto narrativo en particular consideramos que es necesario aproximarse directamente a la novela del siglo XIX como decía en un principio ya que fue este género desde que el mayor número de permisas obtuvo la teoría cinematográfica clásica cuando las primeras películas comenzaron a tener argumentos narrativos. Aunque este tipo de análisis centrados en la narrativa literaria se enfocan en cuestiones internas y estructurales de la narración son de gran utilidad para este texto desde el momento en el que dentro de sus propios análisis narratológicos o narrativos establecen también definiciones de lo que se siguió entendiendo por casi medio siglo más de las características narrativas de la novela del XIX. Tomando como base lo anterior la novela como género narrativo durante el XIX y buena parte del XX fue el género por excelencia es decir no por sus cualidades socioculturales porque para ello lo siguió siendo la poesía durante mucho tiempo pero sí para otros. Intentando llegar a una definición sobre o qué entiendo por narración para estas notas encuentro que bastantes de estas definiciones la de Peirce la de Van Dijk la de Mieke Bal la del propio Jeanette tienen algunas consistencias digamos que si intentamos tomarlas todas juntas podríamos llegar a una secuencia de acontecimientos que ocurren y se organizan de maneras particulares en un lapso de tiempo. Evidentemente esto es una simplificación de la definición. Ahora no podemos perder de vista que la historia del cine es también la historia de su tecnología ya que parte de sus capacidades de expresión dependen directamente de los avances técnicos del medio y como bien lo plantea el teórico ruso Manovich a la vez que la tecnología cinematográfica tradicional está siendo reemplazada por la tecnología digital la lógica de la realización es la que se define. Los procesos prácticas estilos e industrias han sufrido de modificaciones sustanciales debido a la incorporación y mediación de los dispositivos digitales. Debido a ello las imágenes se han ido haciendo cada vez más complejas las cintas incluyen más efectos de muy diversos tipos los DBFX por Digital Visual Effects ocupan partes sustanciales de las películas de acción o ciencia ficción pero de ninguna manera se atienen a dichos géneros y el uso de dispositivos digitales impregna en la gran mayoría de las películas que llegan a los cines. A este respecto no debemos olvidar que el retoque digital al que una película es sometida puede ir desde un personaje creado completamente por computadora a la simple remoción de algún elemento que el director no desee que aparezca dentro de su toma final o la remoción de polvo del negativo. Entonces si bien se interviene la película misma en su sentido formal también se modifican las prácticas y procesos por medio de los cuales se realizan estos efectos desde los más simples hasta los más complejos. La intervención del material filmado en caso de que aún se trabaje en film lo cual es ya poco común o grabado en diversos formatos de video digital es mediada por la digitalización proceso que logra incorporar una nueva gama de posibilidades prácticas artísticas y tecnológicas. Vemos entonces que los cambios que ha sufrido el cine a nivel tecnológico se dan en varios niveles de la práctica pero sin duda uno de los principales es la digitalización del material para ser procesado por una computadora en todas las fases del proyecto de realización particularmente cinematográfica. por ejemplo la duración de una cinta anteriormente estaba ligada al número de bobinas usadas para la proyección de la película cuya duración media era de 90 minutos. Lipovetsky dice que sólo rebasaban esta media las películas excepcionales o cuya dimensión de saga o de gran espectáculo lo justificaban así por ejemplo las 3 horas 42 minutos de lo que el viento se llevó o algunas películas experimentales como las de Woody Allen que duraban hasta 17 horas perdón no dije Woody Allen ¿verdad? no, quise decir Andy Warhol no sé por qué lo relacioné actualmente la duración de una eso ya lo dije el que una cinta común siga durando dos horas en promedio es una simple imposición de los exhibidores quienes asumen que el espectador está acostumbrado a una narración de dicha duración dramática o tecnológicamente no existen verdaderas razones de peso para que la gran mayoría de las películas exhibidas en el cine comercialmente tengan una duración tan estandarizada como antes se notaba actualmente el cine ha ingresado casi por completo a un momento histórico en que las mediaciones de la digitalización han modificado de fondo esas permisas del cine clásico entendiendo esto como un cine analógico o análogo y analizado a través de lo que vemos en lo que hemos definido como teoría clásica cinematográfica este recurso y contundencia de los efectos ha generado un debate en torno a la narrativa y a lo que algunos autores como Ben Shaul Angela Partington o Geoff King han llamado cine espectacular o lo que en otro momento Gunning llamó cine de atracciones cine que aparentemente relega la narrativa en pos del divertimento únicamente visual más que a favor o en contra hay quienes afirman que los efectos ayudan a la narrativa otros que la narrativa ya no importa porque el cine la ha olvidado los menos y los que plantean que el cine que los efectos dañan al cine porque le roban su narratividad inherente con la intención de aglutinar las principales posibilidades que muestran las limitaciones de la narrativa clásica anteriormente definida apuntaremos ciertos modos de que consideramos que la digitalización ha introducido en el cine antes de hacerlo valga decir que aunque nuestra intención es argumentar que esta narrativa clásica está siendo confrontada por otras posibilidades habilitadas por los nuevos medios digitales autores como Bordwell afirman que estos cambios no son tan relevantes ya que afirma que casi todas las escenas en casi todas las películas altamente comerciales son escenificadas rodadas y editadas de acuerdo a los principios que se cristalizaron en el cine de las décadas de 1910 y 1920 cosa con la que me parece imposible no estar en una clara discrepancia por ello anoto que las posibilidades que se podrían encontrar fuera de lo que Bordwell plantea es la narración multimedia narraciones interactivas narraciones modulares narraciones basadas en o que tiene su centro en bases de datos narraciones transmediáticas y otro tipo de narraciones que Bordwell no está tomando en cuenta vemos entonces que la narrativa cinematográfica ha sido experimentada en modos que logran ampliar su definición preconcepciones y límites para así injertarse en la lógica perdón de los nuevos medios hemos buscado señalar que esta transformación se debe en gran parte a las mediaciones de la digitalización que a través de procesos como los descritos han provisto al cine de nuevas herramientas estéticas y funciones a decir de Partington los film studies siguen en parte intentando limitar el estudio del cine a conceptos como la narrativa u otros los cuales son obtenidos de la teoría literaria como si fuera solo mediante relacionar los productos mediáticos con formas no visuales lo que legitimara su análisis el que estos conceptos como el de autoría o espectador modelo sean trasplantados de un campo de competencia a otro provoca un particular tipo de teoría que podríamos o bueno hoy se llama fossilogic es decir una lógica intermediada es decir no binaria en términos digamos como de diagramas de Ben matemáticamente por principio de cuentas ya no se podría hablar o mejor dicho ya no se debería hablar de única manera de productos cinematográficos con un inicio medio y final definidos de narrativas que se limitan a un solo medio o de que existe una única manera pragmática para que el espectador se relacione con dichas narrativas ya que si algo han logrado estas mediaciones de la digitalización es generar nuevas prácticas no solo en cuanto a la construcción de dichas narrativas sino también en cuanto al engarzamiento que el espectador tiene con ellas sin duda el cine se encuentra inmerso en una transformación provocada por la digitalización y esto da señales al modificar su lógica de producción distribución e interacción con el usuario como antes decíamos parte de estas grandes modificaciones que los medios tradicionales han experimentado han sido posibles gracias a la gran interfaz contemporánea que es la computadora así como la creciente digitalización de la información es claro que el cine no ha sido ajeno a dichas transformaciones y nuevos usos es decir se debe tener en consideración que los cambios han ocurrido en muchos y muy distintos niveles y que su impacto no atañe únicamente a alguna sección o fase de la práctica cinematográfica sino que estos cambios han sido culturales y epistémicos es decir afectan al cine como un hecho social lo que nos interesa apuntar es la importancia de que la digitalización entendida como mediación ha tenido en este proceso ya que ha sido este uno de los principales catalizadores perdón que esté arrancando las hojas pero es más fácil que doblarlas decía entonces el centrarse únicamente en el componente narrativo parecería que me estoy dando un balazo en el pie pero creo que es importante decir que no sólo se podría hablar de ello y no cuestionarse cómo es que la idea de autoría o espectador o visionado se han modificado sería plantar un mapa incompleto el cual no podría plantear aquí por cuestiones de tiempo es innegable entonces que las mediaciones en la práctica narrativa afectan de manera práctica el ejercicio cinematográfico asimismo es evidente que no es lo mismo trabajar haciendo una película bajo medios tradicionales que una que recurra a medios digitales pero tampoco es lo mismo realizar una historia que se limite a un solo medio a una que necesite volverse una franquicia para poder ser explotada a través de diversos medios o productos culturales u otros tantos es por ello que consideramos de suma importancia no únicamente centrarse en cambios tecnológicos sino en aquellos que implican performatividades de los agentes involucrados en procesos prácticas y redes aquellas amalgamas que hacen que podamos entender al cine como una práctica artística social como lo dice de nuevo Partington el énfasis en problemas formales como el narrativo de la narrativa es síntoma de un claro y continuado acercamiento a la práctica creativa entendiéndolo más como un oficio individual que como una práctica artística colaborativa en lugar de narraciones y películas creadas por un solo autor definido este autor romántico y solitario que realicen una cinta cuyo discurso solo impactará al público que se siente en la sala oscura del cine necesitamos un nuevo modelo de co-creación o de creación multiautoral en lugar de una adaptación simple gracias así lo plantea Manovich dice el reto que los medios computacionales imponen al cine se extiende mucho más allá del asunto de la narrativa estos medios redefinen el núcleo identitario del cine tal vez sea momento de plantear o por lo menos lanzar al campo de estudio la sugerencia de la necesaria articulación de un nuevo lenguaje cinematográfico no porque éste haya cambiado tanto que ya no tenga las mismas funciones sino porque ciertos componentes de películas contemporáneas digitales no están siendo tomados en cuenta desde hace ya décadas existe cierto consenso sobre que los elementos del lenguaje cinematográfico son la puesta en escena la fotografía la edición o montaje y el audio si bien habría que analizar en otro momento cada uno de estos componentes haciéndolos pasar por el tamiz de lo digital existen desde nuestra opinión ciertos elementos que son ya evidentemente visibles en las nuevas producciones y de las cuales se ha de dar cuenta ya dentro del lenguaje cinematográfico y no sólo como un agregado posterior al lenguaje es entonces que la propuesta toma en primer lugar plantea tomar en cuenta la composición digital o el compositing y el matte painting como elementos constitutivos del nuevo lenguaje cinematográfico el segundo elemento se desprende en buena medida del primero y este lo obtengo de Emanovic y es sumar a la edición una nueva dimensión no sólo temporal como hasta ahora sino también una dimensión espacial ya que si bien como antes hemos anotado el montaje ocurre en sentido lineal vertical consideramos que también existe también lo que ya podríamos llamar una edición horizontal en el espacio que se basa en la composición de nuevas imágenes por sobreimposición de otras en tercer lugar lo ocuparían los visual effects y el retoque digital ya que si bien no todas las películas emplean CGI es increíblemente rara la película que no retoca digitalmente el material antes de que éste se convierta en una copia de exhibición aunque sea corrección de color por último y el asunto que más importante nos parece es que se deberían dejar de lado las clasificaciones heurísticas de preproducción producción postproducción en las que todavía muchas producciones cinematográficas sostienen su realización esto debido a que las prácticas que se incluyen en cada uno de estos apartados se han modificado a tal grado que ya no son prácticas y se han mezclado procesos dentro de esas propias clasificaciones ya para terminar finalmente nos es entonces evidente que el cine ha modificado su práctica profesional debido a la aparición de nuevas posibilidades narrativas de la mano de la digitalización a nivel deontológico y epistémico la pregunta sería si han cambiado tal grado las prácticas que constituían lo que entendíamos por cine estamos ante otro arte ante otra práctica ante otro cine nuestra respuesta completamente parcial y planteada aún como una hipótesis es que posiblemente estemos ante un nuevo cine no como la idea de nuevo cine mexicano o esa idea sino ante una nueva práctica social o una práctica social que desde los 70 autores como Jim Jongloth hablaban de un expanded cinema de un cine expandido una nueva serie de prácticas y relaciones entre individuos tecnologías modos de producción y pensamiento que nos pedirán cada vez con más ahínco y premura analizar y pensar de nueva cuenta lo aprendido sobre el cine este nuevo cine es multiautoral colaborativo abierto digital múltiple expandido pero sobre todo es un reto una oportunidad de sacudir ciertos paradigmas sobre aquellos que hemos entendido por más de un siglo para faseando como el objeto antes llamado cine y que nos presenta y que se nos presenta hoy como una serie de prácticas digitales y digitalizadas no es lo mismo que tal vez basta llamar cine digital o nuevo cine como siempre lo importante de un derrumbe me parece no son los escombros sino lo que de ellos surge muchas gracias tenemos la presentación de maricarmen fuentes gracias de maricarmen fuentes ella es estudiante de la facultad de ciencias de la comunicación de la benemérita universidad autónoma de puebla está interesada en el análisis cinematográfico y es miembro del seminario permanente en narrativa audiovisual de dicha facultad su principal área de interés es el acercamiento teórico al relato cinematográfico especialmente desde la perspectiva de la narratología cinematográfica su ponencia lleva como título sueño y realidad en el origen hola buenos días bueno quisiera contextualizar primero sobre la película la película se titula Inception pero aquí se le puso el origen se estrenó en Londres el 8 de julio del 2010 y en México el 23 de julio es aclamada y famosa porque tuvo cuatro premios Oscar en Suits Mincy bueno sonido edición efectos visuales y en archivo cinematográfico esta película está dirigida por Christopher Nolan el sonido es de Lara Hirschberg los efectos especiales de Pearl Franklin y bueno algo de la película que las personas por la que las personas hablan es sobre los niveles de sueño los niveles de sueño que están uno dentro dentro del otro bueno en el presente análisis de la película Inception yo trabajé con los niveles de sueño de Saito y pude analizarlos con la teoría de niveles de narración que es la metadiegesis de Gerard Genet Gerard Genet es el padre de la naturología él explica en su libro Figuras 3 que el nivel metadiegetico es una narración dentro de una narración es un segundo grado de ficción a este nivel de narración puede tener varias funciones y estas funciones son las que yo voy a presentar bueno en Inception identifiqué la voz que se designa en las relaciones entre acción verbal y el sujeto identifiqué quienes cubren la enunciación narrativa y aquellos que participan en la actividad narrativa en Inception tienen narrar por niveles de sueño en cada extracción de sueño la primera extracción es una misión dentro de los sueños de Saito quien vemos en los fotogramas y la segunda extracción es de Robert Fisher que es el desarrollo de la historia que es la segunda misión esa misión es pagada o bueno aclamada por Saito que le paga Kopp Kopp es Leonardo DiCaprio especificando los conceptos de Gerard Genet él pone tres categorías el relato el significante es el enunciado o el discurso o texto narrativo en sí vendría siendo del minuto 0 al minuto 1.24 de la película porque eso sería el relato la historia es el significado contenido narrativo en esta categoría pues encontramos la diégisis lo que llama Gerard Genet y la narración bueno la narración es la enunciación la producción narrativa la situación real donde tiene lugar es importante esos tres conceptos porque a partir de ahí yo pude decir quién era el que estaba narrando y de hecho cuánto duraba la historia en los aspectos del relato se maneja el tiempo y modo voz que Gerard Genet aplica en su libro Figuras 3 yo las aplico en la película de Inception porque nos da pauta a decir cuál es la duración del tiempo de acuerdo a la amplitud y también en el modo la relación entre el relato y la historia que es lo relativo a lo que se cuenta sobre todo en los niveles de sueño porque como tiene una metadiegesis tenemos que ver cuánto dura un sueño o incluso también podemos saber en la voz de quién es el sueño si es de Fisher o si es de Arthur el arquitecto entre los personajes que se van desarrollando en la historia empiezo con las funciones de los niveles de narración de acuerdo a los niveles de narración de Gerard Genet pude analizar con las dos primeras lo siguiente una que es la función explicativa respondiendo a cuáles fueron los hechos que llevaron a la situación a su estado actual las relaciones entre los sucesos de la metadiegesis y los de la misma diégesis son de casualidad directa de forma que la narración interior se convierte en una explicación de la exterior describiendo describiendo el inicio de la película Cop Leonardo DiCaprio es arrastrado hasta las olas de mar ahí nosotros podemos contemplar que es llevado hasta una mansión y se encuentra con Saito en el primer fotograma así se encuentra Saito empiezan a tener una conversación por la cual Saito dice que le recuerda a Cop en algunos recuerdos pasados entonces podemos ver cómo Cop saca su pirinola y la gira y ahí es un punto cero de la narración porque es el marcador temporal de la narración en palabras se diría que hay un flashback dentro de la situación pero en realidad Gerard Jeanette él postula que a eso se le llama analepsis precisamente porque vemos después a Saito en otro fotograma en el de abajo que está joven a esta relación entre los sucesos de la metadiégisis y la diégisis se le dice que es una función explicativa porque la causalidad directa pues es una forma interior de la narración bueno la escena se corta y se retrocede a donde está Cop y Arthur que precisamente en esa escena Arthur es Jobs y Gordon Levitt esta es una misión de extracción en la cual la mente de un individuo es infiltrada a través de los sueños para robarle la información ahí nosotros reconocemos la diégisis y la metadiégisis en la escena de la playa la curiosidad de público ficticio hace que tenga una motivación realista cuando en la película se inicia en la escena con los teóculos hace Tom Cop con Saito pero después se muestra una escena con Cop Arthur y Saito en el mismo escenario hablando de que confía en ellos para que extraigan su sueño para la introducción de la metadiégisis en los sueños de Saito en cada vez que se despierta y reconoce un nivel de narración de sueños curiosamente bueno cada personaje tiene un tótem que hace saber si está en la diégisis o en la metadiégisis la diégisis vendría siendo la realidad del personaje y la metadiégisis vendría siendo el sueño a estos tótems son objetos que tienen una función temática porque bueno es el nos da pauta para saber cuando está dentro de una diégisis o metadiégisis y bueno hay una función temática la de establecer relaciones de semejanza y contraste entre la diégisis y la metadiégisis de acuerdo a las transiciones de diégisis a metadiégisis nos damos cuenta cuáles son las realidades del personaje y en Inception el sueño se vuelve su realidad en cierto aspecto ya que Cobb o en la escena final no sabemos si realmente sigue en un sueño o no porque la pirinola sigue girando incluso en el desarrollo de la historia nos cuenta cómo su esposa murió ya que ella creía que su tótem había sido infiltrado por Cobb y por eso no distinguía la diégisis de la metadiégisis se altera o mueren en ellos en la realidad en la causa y efecto en una metadiégisis de los sueños y en la diégisis de la historia una función accional que también habla Jeanette bueno dice que procura que el mismo acto de narración juegue con un papel en la diégisis en esta hay una transición de nivel narrativo a otro por lo que hace que el receptor consciente bueno sea consciente del cambio de los niveles de sueño el objeto que refleja una transición de nivel o los tótems es un nivel narrativo o es el indicio en el que podemos saber cómo va la duración de la historia en este hay dos fotogramas el primero es de la metadiégisis y la otra es de la metadiégisis en la primera se está viendo cómo corre el tiempo ya que en la mansión en donde vemos la película en esa escena se puede ver cómo Cobb es inundado en una mansión por agua lo que en la realidad sería imposible y nos damos cuenta que eso se causa porque Cobb está aventado en la metadiégisis en el primer nivel de sueños porque precisamente es una función accional y también vemos que en el primer nivel de narración de los sueños el tiempo también va corriendo de manera distinta es un diagrama que yo hice para poder explicar cómo funcionan la la diégisis y la metadiégisis dentro de la película Inception la diégisis vendría siendo el tren que va corriendo hacia Tokio en el que ya están en la realidad y siguen la misión de extracción de ideas de Saito en el primer nivel de metadiégisis se encuentran en el departamento de Saito que ahí es el engaño de la realidad pero pues solamente es un sueño y en el segundo nivel de metadiégisis es la residencia de Saito que vendría siendo el sueño dentro del sueño en él su propósito era que se extrayera la pieza clave en una bueno que esa era la misión de Cobb hacia el extraer el sueño de Saito pero esa misión no acaba o bueno no tiene resultado porque sale la esposa de Cobb como recuerdo y es peligroso porque en esa misión pues los delata en el transcurso de la historia podemos ver que en los siguientes niveles de metadiégisis también la esposa aparece e incluso también podemos decir bueno ese es el diagrama más visual podemos decir que ella es su subconsciente y que precisamente hay un nivel el último nivel en donde está Cobb que vendría siendo limbo ahora para que yo pudiera saber cuál era la persona que anunciaba quien narraba tuve que fijarme de quién era el sueño en la primera en el segundo nivel de metadiégesis el que quien están en su sueño es de Arthur y en el segundo en el primer nivel de metadiégesis es del arquitecto por eso si hay una acción como matar al al soñador al que están narrando la denunciación pues despertarían y en la diégesis tendrían que ir para regresar a la diégesis tendrían que cerrar un ciclo de sueño para que pudieran regresar a él quisiera que observaran esta infografía ya que en el desarrollo de la historia precisamente nos damos cuenta cuáles son los niveles de sueño y que en este caso la diégesis vendría siendo el primero que vemos ellos están en un avión ahí sería la diégesis ahí comenzaría el desarrollo de esta historia y precisamente el segundo vendría siendo una ciudad que el sueño es creado por el químico que ayuda en la misión el primero es de Robert Fisher están dentro de su sueño en el tercero se encuentran en el sueño de Ims que es la nueva arquitecta en el desarrollo de la historia en el tercero que ahí es cuando se encuentra Fisher en una cámara donde está su padre donde ya se cumple ahí la misión están en un en un escenario donde hay nieve y donde están aislados del mundo y en el último en los que ese nivel no es planeado no es organizado por la misión sino más bien este es el limbo ese lugar en donde Gop y su esposa han creado donde se contó en una en una analepsis anterior que ese mundo es está diseñado por ellos pero cuando se regresa ha sido destruido y alterado y precisamente para que uno despierte del otro sueño de esta función temática se tiene que hacer una explosión o un sonido ya que en la primera vemos cómo cae la camioneta en el segundo cómo explotan los elevadores en la tercera también hay una explosión dentro del edificio y en la tercera cómo caen las personas la pregunta que también se da en la película o que yo me planteé es que si Gop regresa a su diégesis ya que se nos muestra cómo Gop regresa del aeropuerto y despierta después de caer pero en realidad la pirinola sigue girando y sus hijos siguen igual como los ha recordado precisamente eso me llevó bueno los los conceptos que propone Gerard Genet en cuanto a la narración y la analepsis me hicieron pensar que precisamente Gop sigue estando en en el limbo en su último nivel porque a pesar de que se ve cómo regresa pero regresa de un no por niveles de sueño por las metadiégesis sino directamente al plano del avión me hace darme cuenta que a lo mejor no pudo regresar o que incluso la otra explicación es que precisamente entre este juego de sueño y realidad fue tanta su su consecuencia de metadiégesis a que no pudiera pasar por esos niveles de metadiégesis los arquitectos que también se encargan de desarrollar los sueños sobre todo los escenarios son importantes porque también ellos son parte de la narración y bueno concluyo que a partir de la de la teoría de Gerard Genet se pueden explicar nuevas formas de narración incluyendo la película de Christopher Nolan porque nos ayudan a explicar los niveles de narrativos de sueño en este caso yo planteé la metadiégesis porque es una comparación como una muñeca rusa está dentro de otro sueño y así bueno como comunicadora podría plantear nuevas formas de narrativa para contenidos audiovisuales y también como herramienta me sirven los análisis cinematográficos porque precisamente lo que escuchábamos de el maestro reyes es que el cine digital va cambiando y que precisamente las formas de narración son nuevas hay películas en las que creemos que su narrativa es creativa o ha cambiado pero en esta película de Inception realmente sí se puede explicar porque la narrativa vendría siendo el guión y del guión se creó antes la televisión y de la televisión el teatro y antes era la literatura por lo tanto la narrativa es tan importante en cuestión del cine que se podrían desarrollar nuevas formas de narrativa y eso sería todo muchas gracias para Karina lo que estuve pensando era digamos ante este contraste necesario en términos metodológicos para evaluar o para caracterizar qué ocurre con la actuación específicamente cinematográfica en contraste con la actuación digamos teatral es decir tú mencionabas al montaje como una condición o como la condición a partir de la cual podemos empezar a pensar en la actuación propiamente cinematográfica entonces si es el montaje esta condición que cambia la manera en que se actúa en los filmes entonces digamos una pregunta que a mí me surge es para quién actúa el actor cinematográfico para mencionabas el aparato de base de Baudry o pensaba también en lo que Benjamin dice sobre el sistema de aparatos que el actor actúa frente a un sistema de aparatos entonces si digamos si tiene sentido esta pregunta para quién actúa si actúa para alguien o si actúa para algo el actor cinematográfico para Juan Carlos la duda que me surgió a partir de la exposición fue si ante estos procesos de digitalización que como tú mencionabas se referirían más no a un ámbito meramente tecnológico sino entendido como una práctica sociocultural digamos yo de esa manera lo entendí a partir de este proceso de digitalización es lo que cambia digamos es el criterio que es lo que hace que cambie el cine o si más bien las teorías que son nuestras herramientas analíticas y de aproximación son las cosas que han ido cambiando por necesidad no tanto de la teoría sino digamos de qué ocurre con el objeto de estudio y si en esa medida no sé pensaba por ejemplo en lo que dice Saussure ahí en el curso de lingüística donde afirma que es el punto de vista el que crea el objeto entonces pareciera ser que independientemente de los cambios que tenga la cinematografía en términos de sus características tecnológicas pareciera ser que también las teorías siempre se quedan cortas siempre son insuficientes para dar cuenta de toda esta riqueza y gran variedad y heterogeneidad y bueno como tú lo mencionabas ahora en la actualidad con este tipo de procesos de intermediación donde diferentes plataformas se distribuye un mismo discurso llamémosle así esa sería la pregunta y bueno para Mari no sería un comentario sobre el análisis como tal que tú haces sino en algo que ahorita estaba pensando que mostrabas la diapositiva con respecto a la causalidad directa digamos cuando mencionabas estos conceptos de Jeanette y como de un nivel a otro se establece un vínculo de causalidad en donde el nivel inferior es la causa directa del nivel exterior o superior entonces en lo que estaba pensando era en la manera en que Inception está aquí representando la experiencia onírica y pensaba en términos de cómo es que se presenta la experiencia onírica y pareciera ser que la experiencia onírica no se presta a estos ejercicios de causalidad directa en donde podemos establecer cuál es la causa de un cierto efecto de manera tan nítida como por ejemplo aquí se nos presenta en Inception hay una escena que a mí me gusta de esa película en donde Leonardo DiCaprio aparece de repente digamos con Ellen Page y están tomando café y entonces Leonardo DiCaprio le pregunta a Ellen Page cómo llegaron ahí y pareciera ser que esa escena es precisamente uno de los ejemplos uno de los casos en donde Inception sí logra dar cuenta de manera muy inteligente sobre aspectos esenciales de la experiencia onírica en este caso a partir del montaje de la edición en donde pasamos de un lugar y espacio a otro lugar espacio-tiempo y realmente esa es la manera en cómo se presenta la experiencia onírica no recordamos cómo se vinculan cómo se pudo vincular que yo estuviera aquí que luego estuviera en mi casa que estuviera con tal persona con tal persona pero después de esa escena pareciera ser y ahorita lo recordaba que Inception sacrifica un poco esta esencialidad llamémosle así de la experiencia onírica en donde no hay una causa-efecto tan directa o de hecho no la hay del todo y pareciera ser que Inception entonces sacrifica esta forma en que se presenta la experiencia onírica como tal en aras de la construcción de un relato de una narración en donde la causa y el efecto debe de presentarse entonces bueno también si ahí pudieras comentar algo bueno con respecto a tu pregunta sobre para quién actúa el actor cinematográfico o sea la pregunta sobre la especificidad de la actuación cinematográfica no es posible si antes no nos preguntamos cuál es la especificidad de la actuación y la primera manifestación del fenómeno actoral es la actuación en teatro la especificidad de la actuación en teatro no es ni el texto dramático ni el personaje ni la especificidad es la mirada del otro la mirada del espectador o sea lo que legitima el desempeño del actor en el teatro es que hay otro que está mirando si no no habría actuación habría otras cosas pero no actuación esa mirada del espectador desaparece en el cine por eso yo planteé algo en la ponencia pero en otros trabajos lo planteé con mayor profundidad la actuación cinematográfica específicamente no aparece hasta que se dan dos condiciones y esas dos condiciones se dan con una diferencia en el tiempo no se dan las dos al mismo tiempo o sea la creación del aparato de base no genera que la actuación que surja la actuación cinematográfica inmediatamente sino que hay que esperar un tiempo lo primero que produce la creación de la cámara toma vistas es la separación entre actor y espectador eso no había sucedido nunca en el arte actoral anteriormente entonces el actor debe acostumbrarse a actuar sin un espectador adelante ahora el hecho de que su actuación si fuera fluida en espacio y en tiempo porque al principio la escena se actuaba completa hacía que las personas que estaban presentes en el set actuaran como público funcionaran como público pero cuando aparece la escala de planos y el montaje o sea cuando se fragmenta el cuerpo y la acción ahí ya la única mirada que legitima la acción del actor es la cámara al punto tal que las personas presentes en el set distraen lo que hace falta es entonces una máxima concentración del actor en función de la cámara para producir acciones y gestos que por fuera de la cámara no tendrían sentido incluso se verían mal pero que se ven bien en función de la cámara y en función de la virtualidad de eso que el actor está haciendo para que pueda ser después combinado entonces la respuesta sería para mí que el actor de cine actúa para la cámara esa sería la respuesta rápida y yendo más allá actúa para sí mismo actúa para que su desempeño sirva a los objetivos del director a los objetivos de la producción y por lo tanto él pueda ser llamado para futuros proyectos por lo tanto el actor de cine es un actor absolutamente autónomo trabaja para sí mismo me parece muy interesante lo que lo que me comentas y si en efecto no hay posibilidad de no construir no asumir que construimos el objeto de estudio es decir uno construye su objeto de estudio conforme lo va analizando y elige herramientas teóricas para hacerlo lo que lo que a mí me interesa proponer es que en efecto hay momentos de estabilidad científica digamos laturianamente hay un momento en el que un paradigma se estabiliza y se puede partir de ahí si es completo o es incompleto bueno ese ya es otro otro asunto pero en efecto decidimos la idea de objetividad es pues completamente falsa necesita más bien elegimos un lo que Gijek llama un paralaje es decir un lugar que aunque sabemos que tiene error decidimos pararnos ahí y desde ahí hablamos es decir asumir un lugar diegético sino pues sería un poco irresponsable decir lo que fuera sino sin pensar que estás diciendo desde un lugar con ciertas condiciones y no solo condiciones personales sino socioculturales epistemológicas etc etc y por otro lado es decir en un tercer nivel habría que pensar en el régimen escópico al que estamos por el que estamos limitados es decir estamos hablando no solo desde un lugar nosotros sino que ese lugar ha sido construido por otros entonces se vuelve pues no quiero decir una metadiégesis no es el término correcto pero sí habría que pensar que lo que yo digo lo estoy diciendo porque se me ha dicho que piense así o esa es una lógica que se me ha planteado como correcta de pensar piense en un ejemplo bien interesante sobre un trabajo que estoy diciendo con un compañero ahora que hace él hace sociología de la ciencia y él me intentaba comprobar que los momentos de estabilidad científica y construcciones del objeto de estudio ocurren en los lugares menos que uno menos lo espera y me decía que la astronomía se podía no constituir en los grandes observatorios o en el desierto de Atacama o esas cosas sino que podía ocurrir en las papelerías y su ejemplo era muy interesante porque estábamos haciendo un trabajo sobre las monografías de Sunrise con las que ilustras la tarea así de bueno ilustrábamos la tarea de la secundaria y cosas así y Sunrise sacó en el momento que sacaron a Plutón del sistema solar los científicos Sunrise se topó con que llegaba la mamá a comprar la monografía y decía denme una monografía del sistema solar y decía oiga pero esa no trae Plutón entonces pues no esta no sirve entonces lo que son resiso es que ahora existe y lo pueden comprobar en cualquier papelería existe sistema solar A y sistema solar B sistema solar A trae Plutón sistema solar B no trae Plutón entonces tú puedes decidir en la papelería con 1.50 si Plutón existe o no existe para tu hijo entonces es decir estoy consciente de esa construcción de nuestro objeto pero también me parece importante asumir que no ocurre no solo ocurre en congresos y en estos lugares o es decir nuestra construcción del objeto construye cuando vamos al cine cuando llevamos al sobrino al cine cuando es decir ocurre como un hecho social en el que todos participamos y todos tenemos que algo importante que decir me parece bueno en cuanto a la pregunta del profesor Arámbula más bien no es que Christopher Nolan se haya ido solamente por la causalidad de los tótems en el caso de afecto de los niveles metadigéticos sino que también en el desarrollo necesitamos recordar que precisamente ellos ponen a DPF la vida en Rose y precisamente es la canción con la que los personajes se dan cuenta que están en un sueño porque ¿qué pasa? ¿qué pasa con nosotros? cuando despertamos un sueño lo tenemos a un minuto o menos de un minuto lo que soñamos pero que recordamos exactamente un sueño realmente no nos acordamos o cuando estamos soñando ¿hasta qué punto nosotros tenemos la racionalidad para decir que es un sueño? eso es lo que pasa con Inception en los niveles metadigéticos o metadigéticos precisamente los personajes o la focalización de cada uno de ellos siguen en su transcurso están de acuerdo que van a bueno van a hacer ciertas cosas en cada nivel de acuerdo a la misión y que incluso por eso hay un arquitecto porque ese arquitecto tiene que encargarse de no tener escenarios con la realidad en los sueños incluso Cobb cuando le dice a la nueva arquitecta le dice que no mezcle recuerdos recuerdos que tiene en su diégesis porque no bueno se va a confundir cuál es la diégesis y cuál es la metadiégesis porque eso ya le ha pasado con su esposa que ha fallecido que le pasó lo mismo que hizo bueno hubo varios recuerdos de la diégesis que metió en las metadiégesis y que por ello no sabía en qué nivel se encontraba en cuanto en el sonido solamente bueno sabemos que la canción de Deep Piaf es como el punto clave para saber que ya hagan la acción o que les falta poco tiempo pero también cuando caen de la camioneta o cuando hay una explosión está implicando el sonido entonces mi conclusión es que sí el sonido también es importante para saber bueno más bien para que los personajes sepan que están en una metadiégesis bueno más bien es un comentario un comentario en el sentido de que esta primera mesa es muy representativa de lo que queremos lograr con esta reunión la cuestión de los actores es fascinante es un tema del que no nos hemos ocupado mucho pero que evidentemente está implícito esos rostros a mí me maravillan los rostros de las actrices de los años 40, 50 que sin Photoshop ni nada son una belleza una perfección el cambio en la gestualidad de los actores en el cine de los primeros tiempos y los actuales me interesó mucho la alusión a Michael Caine lo que él mismo dice de su actuación entonces me pareció muy interesante una invitación para explorar ese campo en la ponencia de Juan Carlos me da mucho gusto que compartimos muchísimas preocupaciones de los temas que tratamos en el posgrado hay toda una serie de estudiantes que están ocupados en temas de cine tanto en la maestría como en el doctorado y precisamente una de nuestras preocupaciones es que pasa con el cine digital de veras ya no hay narración es algo con lo que no estamos de acuerdo creemos que la narración es diferente pero el cine sigue narrando y me parece muy interesante la idea de que las teorías tienen también que adaptarse a las nuevas manifestaciones del cine entonces mi deseo es que continuemos el diálogo con estos temas que son muy interesantes y hemos tenido también muestras de una persona más joven que empieza a adentrarse en esa cuestión del cine todavía faltan algunas precisiones me parece que hay un uso demasiado todavía superficial de diégesis y metadiégesis por ejemplo cuando dijiste el avión es la diégesis pues no el avión no es la diégesis entonces hay que afinar pero nos ha demostrado que en una película reciente funcionan las categorías que utilizamos para el análisis narrativo entonces felicito a los tres y agradezco y espero que el diálogo continúe gracias mi pregunta es para Karina bueno no es pregunta es reflexión no sé qué tanto podría abundar o apoyar a la reflexión sobre la actuación la teoría de Irving Goffman sobre precisamente la teoría de la dramaturgia y la teoría de el interaccionismo simbólico propiamente y el hacer del reclamo de la imagen de sí porque creo que esta teoría nos ayudaría a ver el hecho de la actuación desdibujando precisamente la diferencia entre una actuación propiamente como la conocemos y la actuación que llevamos a cabo como seres humanos todos los días enfrente de alguien entonces me llama mucho la atención sobre todo cuando mencionaba doctora el actor del cine actúa para sí mismo pero reflexionando es que como individuos como seres sociales en todo momento actuamos para nosotros mismos por ejemplo yo en este momento en actúo un rol un papel que me quiero mostrar quizás como una persona pues que sabe una persona que no quiere hacer el ridículo obviamente y entonces reclamo para mí esa imagen de sí de una persona que sabe lo que está haciendo y mi pregunta es que así somos no nada más en el cine no nada más en el teatro sino en la vida cotidiana y mi opinión es que sobre todo hablando de cine propiamente porque la cámara está cerca es ayuda al individuo en este caso el actor precisamente en actuar de una manera más cercana a como nosotros como seres humanos propiamente en la vida cotidiana actuamos porque la cámara está cerca entonces por eso la gesticulización no es tan exagerada como en el teatro no me atrevería a decir propiamente porque la cámara está cerca e inclusive creo que un buen actor precisamente lo que tiene que hacer y con base en esta teoría es precisamente actuar como actuaría en cualquier día de su vida y que precisamente el cine nos permite eso no el teatro el teatro está tan lejos tiene que ver la persona que está hasta atrás se tienen que hacer exageración movimientos pero en el cine no entonces nada más era una reflexión que estuve pues masticando un poco acá no sé si estoy diciendo barbaridades pero creo que nos permite ver al menos esta posición acercarnos al fenómeno desde un punto de vista distinto no fenómeno hecho perdón al hecho bueno dos cosas con respecto a Goffman todo un capítulo de mi tesis de doctorado que es sobre actuación en teatro está basado en Goffman para hablar de la condición de actor como un relato colectivo compartido por todos los actores y para eso utilizo justamente la idea de interaccionismo simbólico de Goffman y sobre todo la presentación de la persona en la vida cotidiana y eso después también me ayudó a pensar cómo era ese relato colectivo con respecto a la condición del actor en el cine y tengo varios artículos publicados al respecto para recomendarte si te interesa después y en los que yo retomo este tema de el trabajo del actor de cine antes durante y después del rodaje y no solamente en el momento de la toma ahora con respecto a que la cercanía de la cámara llevaría a actuar como en la vida yo te diría que es todo lo contrario porque en la vida no estamos ni fragmentados nuestro cuerpo ni fragmentada nuestra acción ni tampoco hay alguien tan cerca como estaría la cámara en un primer plano excepto en algunos momentos excepcionales y aún así la fluidez espaciotemporal es completamente diferente con lo cual me parece que es muy artificial el trabajo del actor de cine pero lo que no es es metodológicamente realista que es otra cosa me gustaría más que nada primero preguntar si son elementos que consideras nada más se utilizarían digamos en el cine de ficción y no abordándolos digamos en la animación que varios de estos pues ya se encuentran digamos presentes desde hace mucho tiempo y también me preguntaría por ejemplo en el caso específico que comentabas de la corrección a color no sé si tú considerarías que bueno yo siento que es un elemento que se daba incluso en el cine digamos cuando se firmaba con celuloide pero era una corrección que se daba en set que tú al momento de exponer correctamente como debías o como te interesaba que fuera tu imagen final es que realizabas esta corrección de color pero que era justamente al momento en el que estabas filmando y actualmente es más como una corrección que se da en postproducción justamente aprovechando esta facilidad que te da el cine digital de primero grabar en crudo y luego poder hacer este cambio conforme no solo tú lo necesites sino como como la misma película lo va requiriendo entonces no sé si lo consideres como un elemento que podría ya haber existido previamente y también en cuanto a digamos el cine de animación coincido contigo el cine de animación tiene particularidades como el cine documental pero hay procesos digitales que también han cambiado la animación es decir simplemente el pipeline de la animación ha cambiado por completo porque hay procesos digitales es decir no hay que animar cuadro por cuadro se puede es decir depende mucho si hoy si trabajas en tercera dimensión por ejemplo es un hay que hacer un proceso bien bien distinto ¿no? hay que hacer rig hay que hacer poligonización textura modelado es decir si en efecto ocurrían estas posibilidades pero creo que la tecnología insisto ha modificado no 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 solo la manera de hacer las cosas sino la manera en la que los individuos se juntan para hacer las cosas y eso es bien interesante es decir hoy nada más fíjate en los créditos de una película ¿no? donde dice efectos visuales y son un montón de gente la pregunta es ¿esa gente tiene injerencia autoral? yo diría que sí porque el director le dice a ese te pongo un ejemplo el señor de los anillos en la saga hay un un solo equipo de España hizo todos los fluidos pero solo hizo fluidos lava aire agua nubes no creo que aparezca otro fluido en el señor de los anillos pero se dedicaron a eso como equipo desarrollaron un software que junto con físicos que trabajaba dinámica de fluidos ¿no? es decir eso no hubiera sido necesario en animación tradicional que o en es decir en lámpara de exposición o en desde los años cuarentas en stop motion ¿no? entonces esa modificación cambia pero coincido contigo en que para hablar de cine documental o cine de animación o live action digital habría que hacer precisiones es decir no funcionan de la misma manera como no funcionaban antes de la misma manera eso es lo primero y lo segundo sobre corrección de color ahí creo que habría que hacer dos o tres precisiones cuando trabajabas con celuloide nunca veías lo que lo que lo que ibas a obtener ¿no? había o existe aún lo que se llama lupa de contraste que tú y tu fotógrafo tú como director y tu fotógrafo traen y vas pasándola por tu ojo y te muestra más o menos lo que vas a ver si tenés una película de rango medio es decir como una 200 vision de Kodak no muy baja ni una muy alta una película de rango medio es decir que no se expone muy fácil y que no se y que no se sobre expone muy fácil había video assist o lo que le llamaban también bueno sí asistencia a video y alguien iba grabando en beta beta cam VHS lo que tú quieras lo que se iba viendo que tampoco era lo que ibas a ver ya hacías unos dailies y editabas con eso ¿no? pero tú veías cómo había quedado hasta que la película regresaba procesada y una vez que la película regresaba procesada ese era el momento más bien durante ese proceso se corregía color lo que se conoce como ranqueo sí es decir tú ranqueabas es decir le daba ciertos valores a la película más brillo aquí más azules aquí más verdes para acá más actualmente ese proceso también se ha digitalizado hay una cosa que se llama telecine que tú metes la cinta de 35 o 16 la que tú te quieras y conforme la va digitalizando tú le puedes decir al corrector esa esquina más azul y puede elegir una esquina o ese personaje está muy pálido pone unas chapitas le pone sus chapitas pedazos una puerta ilumínamela más o así o o mátame todos tal frecuencia de color no, no es frecuencia tal onda de color ¿sí? entonces sigue existiendo esa corrección de color ya después de que editas hay otra corrección de color pero eso ya es de postproducción ¿sí me explico? es decir es un proceso que que ha cambiado a tal grado que lo que tú hagas ahorita en el set probablemente lo puedas estar viendo en una Blackmagic Ursa una cámara digital contemporánea una Blackmagic Ursa bueno la mini por lo menos traes un monitorcito que te permite ya calificar material es decir esta toma está buena esta no salió esta sí salió esta no salió tan cerca estás de tu salida final porque además estás levantando material en 4 o hasta 8K es decir 4000 píxeles por lado u 8000 píxeles por lado ¿sí? en cine no había manera de hacer eso no podías ver el resultado final hasta que te regresaba la película procesada entonces si te das cuenta sí en efecto el proceso se llama igual el proceso intenta hacer lo mismo para el cine hasta el final pero ha cambiado en la práctica completamente lo cual nos pide saber que hace nos pide pensar que hace un fotógrafo de cine hoy y ahí otra vez nos metemos en el mismo relajo que estaba lo que igual ya no puedo responder bueno mi pregunta es para Karina pues ahí mencionaste sobre cómo se actúa para como el teatro y en el cine pero ¿qué es lo que piensas cuando se trata también de una animación? porque normalmente cuando haces la animación le dices a un actor para que use su voz no siempre vas a bueno en algunas productoras no siempre te van a dar la imagen o de la expresión que está haciendo solamente tienes el guión entonces no sé qué es lo que pienses o un consejo de cómo harías para que la modelación de la voz se notara más en la animación porque simplemente la voz no puede mostrar tu cara ni nada solamente es actuar con la voz no sé qué es lo que opinas de eso me parece que el caso de la voz es una de las fragmentación una fragmentación más de las fragmentaciones a las que está sometido el actor de cine desde el principio por eso no veo que haya que desarrollar herramientas conceptuales muy diversas a las que tienen que ver con la fragmentación del cuerpo y la descomposición de la acción a la que el actor de cine ya está sometido que de hecho si no trabajas con sonido directo hay muchas cinematografías que no trabajan con sonido directo la Argentina es una de ellas el doblaje posterior también estaba con lo cual el actor también tiene que fragmentar su desempeño en un momento hacer una cosa en otro momento hacer otra y no hacerla incluso completa sino hacerla por partes me parece que es el mismo caso bueno pues muchas gracias para Sarina Carlos y para ti de nada